Y la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Asociación de Alcaldes de Panamá y para esta información regresamos a nuestra sala de redacción con Linda Bran que nos tiene más detalles. Buenas tardes Linda. Buenas tardes, rectoro mis saludos y esta investigación es por un supuesto delito depeculado, delito genérico contra la administración pública por designaciones de vehículos a municipios. Mencionan algunas alcaldías. Escuchemos a la Fiscalía Anticorrupción, Anilu Batista. La sección de atención primaria de la Fiscalía Anticorrupción realizó el día de hoy una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Asociación de Alcaldes de Panamá, Adalpa, y que hemos recibido todo el apoyo en cuanto a la información del representante, el alcalde de Pedasí, que es el representante entrante que en este periodo 2024 de Adalpa. Hemos realizado inspección en los vehículos que se encuentran en estas instalaciones que en total fueron tres vehículos en físico y se tiene información de cinco vehículos en cuanto a la documentación administrativa de estos vehículos que fueron asignados al antiguo representante de Adalpa, el señor Rolando Alexis Lee. Continuamos nosotros realizando estas investigaciones en cuanto a actos de investigación como entrevistas y otras diligencias de inspección en sitio donde se encuentran ubicados o podrán determinarse dónde se encuentran ubicados estos vehículos de acuerdo a la información que nos llegue, a la respuesta de bienes aprendidos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es importante informar que los delitos contra la administración pública en cualquier de sus modalidades, como el delito de peculado, son perseguibles de oficio por parte del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Anticorrupción. Algunas de estas investigaciones han abierto de oficio, otras muy pocas han sido a través de la denuncia de las nuevas autoridades locales, me refiero a representantes y alcaldes. En el sistema penal acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo, en este caso el Ministerio Público recaba primero los elementos de convicción, lo que más adelante se convierten en pruebas, pero en este momento se podría tratar de elementos de convicción cuando la Fiscalía considera que tiene suficientes elementos de convicción para probar que hay un posible hecho punible y vincular a las personas entonces cuando solicita a la primera oficina judicial del sistema penal acusatorio una audiencia para solicitar la imputación de cargo. Yo sé, Natalie Madrid, Eduard Angulo, que es el clamor, y lo vemos en redes sociales, el clamor del pueblo, tras tantas denuncias verbales que han salido a la luz pública por parte de las nuevas autoridades locales sobre supuestos malos manejos de fondos públicos, de la cosa pública en general, me refiero a vehículos como es el caso de esta infección ocular que llevó a cabo la Fiscal Anticorrupción Anilu Batista y el pueblo panameño en su mayoría tiene clamor de justicia, pero hay que recordar que los tiempos de la justicia no son iguales a los tiempos mediáticos y si la Fiscalía, por llevar una investigación a la ligera, apresurada, motivada por presiones mediáticas, se corre el riesgo de que estas evidencias no lleven la cadena de custodia adecuada y la legalidad para que se logre una condena por posible delito contra la administración pública en sus diferentes modalidades, así que hay que tener paciencia y recordemos también que el presidente de la República, José Raúl Molino, ya le dio un plazo a las diferentes autoridades locales para que rindan un informe tras estas denuncias, sobre todo verbales, sobre supuestos malos manejos de los dineros de la descentralización y también como es la información que presentamos de esta inspección ocular de la Fiscalía Anticorrupción, también malos manejos de bienes del Estado como vehículos, sobre todo algunos que no se encuentran y otros que sí se encuentran, pero que se está haciendo varias diligencias para determinar su estado, el estado de estos vehículos. Nathalie Madrid, Eduardo Angulo, retorno con ustedes con más información del noticiero estelar de Next Noticias. Gracias Linda, Abraham, por los detalles. Continuamos con más.